El abogado de los cuatro miembros de la manada acusados de supuestos abusos sexuales a una joven en la localidad cordobesa de Pozo Blanco, en unos hechos anteriores a los de San Fermines de 2016, ha cuestionado este miércoles las comunicaciones verbales entre el juez instructor de Pamplona y la policía foral para iniciar el caso de Pozo Blanco. Se te comunican a través de requerimientos y a través de solicitudes. Una solicitud lleva a cabo una resolución. En este caso, ¡qué casualidad que todas son verbales! Esta declaración ha tenido lugar en la Ciudad de la Justicia de Córdoba tras la tercera sesión del juicio por supuestos abusos sexuales a una joven en Pozo Blanco, donde también ha denunciado que no han sido objetivos. En todo momento ha brillado su no objetividad y su absoluta subjetividad con la finalidad última de encontrar una sentencia condenatoria. Paralelamente a este juicio, la Audiencia de Navarra ha condenado este miércoles a tres años y tres meses de prisión y 5.670 euros de multa como autores de un delito contra la intimidad a los dos acusados de la manada que grabaron siete vídeos y realizaron dos fotografías de la violación grupal ocurrida el 7 de julio de 2016 en Pamplona.